Bueno, ahora vamos a mostrar con qué hacemos las extracciones y quién las puede hacer y dónde se pueden hacer. Y aquí tenemos que, no todo es cuestión de tirar, porque con esto no ganamos nada, ni así, ni así. Porque nos podemos encontrar con situaciones como esta, que ustedes ven que tirar mucho de este tejido fibroso puede ser riesgoso, podemos terminar con una perforación. Doctor, vamos a ver. También está viendo la imagen. ¿No? A ver, un poquito. Esperate que vuelvo para atrás. A ver ahora, a ver, dame un instante. Este, este no, o sí. Ahí viene me parece, sí. No, esta es la anterior, para un poquitín, esta es la anterior, aquí vamos, ahora se ve, perfecto, esperate entonces que vuelvo para arriba, ahí no es todo, es cuestión de tirar, porque con esto no ganamos gran cosa, así menos todavía, porque podemos encontrarnos con situaciones como esta, donde si uno tira mucho el cable, encontramos con este tejido fibroso y podemos hacer una perforación, o si no, como esta que tiene varias zonas con fibrosis, de cualquiera de ellas que tiramos podemos hacer una perforación, si no liberamos la fibrosis primero, o si no, podemos ir con recuerdos intracavitarios, con pedazos de endocardio, como en este caso, o como en este otro, fíjense el tamaño de lo que vino, cuando salió esto, con la vaina nos asustamos por el tamaño de lo que vino, pero por suerte al paciente no le pasó nada. En cambio, fíjense que esto, vemos el cable, esta es la punta del cable que está por fuera del tejido fibroso, y esto que está acá es grasa epicárdica, esto fue una perforación, esto pues tuvimos que convertirlo. Esto es lo que pasa muchas veces cuando en cables que están abandonados, o que tienen aumento de umbral, y que fueron abandonados y reemplazados, cuando uno los va a sacar, este está perforado, haciéndose muy epicárdico, uno se hace una toracotomía, encuentra el brillo, el cable afuera, y cuando lo saca, uno le saca el corcho, y ahí está el sangrado. O este otro caso, fíjense, este pedacito, también fue muy laborioso, y terminamos con una toracotomía para solucionar esta perforación. Fíjense cómo sacábamos los cables antes. Aquí tenemos un paciente, en una cama de una habitación, no de terapia, en aquella época no había terapia, tenía un cable, que está acá, el cable que queríamos extraer, una soguita, una roldana, un peso, y una estampita. Esta estampita era su única protección, no tenía otra, porque no tenía médico cerca, no tenía nada. Esto era en 1976, y esto yo lo hacía, y no es que me lo mostraron, eso fue todo hecho por mí. Y uno volvió el día siguiente, el cable estaba igual, y el paciente, por favor, pedía de rodillas que lo sacaran de donde estaba, porque llevábamos 24 horas tirándole la medastina. Y resulta que después, estos españoles publicaron la altura miocárdica tirando de los cables. Muchas veces salían los cables, y otras muchas no salían. Y esto fue de enero del 92, y nosotros tuvimos una muerte tratando de sacar los cables así, y decidimos nunca más sacar los cables de esta manera, y por suerte aparecieron las detracciones por dios precutáneos, y allí empezamos a sacar los cables por dios precutáneos. Ustedes fíjense lo siguiente, si uno tira del cable mucho, lo que puede hacer es invaginar el ventrículo, y la posibilidad de rotura o de agarros es bastante grande. En cambio, si uno tiene puesto un estilete, tira del cable, pero tenemos vainas con las cuales nos apoyamos sobre el endocardio, la posibilidad de rotura es mucho menor. Aquí tenemos, este era el estilete que se usaba, fíjense que se hacía un bollito en la punta, donde fijaba el cable por adentro, este era el tejido fibroso, uno tiraba el cable, empujaba, cuando las vainas sostenía, y nos llevábamos el cable dentro de la vaina. Y aquí se ve dónde está el tejido fibroso mayormente localizado. El lugar de mayor fibrosis y más fuerte, más denso, son las subclavias. Y después el ventrículo derecho. Después se reparte entre la inominada, la vena acá, la aurícula derecha, la tricúpida. Pero los lugares más importantes son la subclavia y el ventrículo derecho. ¿Y qué vamos a usar para la vía superior? Vamos a usar estiletes fijadores, este es el modelo anterior al actual, este es el modelo actual, este es el liberator, y así es cuando está inactivado, cuando uno lo activa, se transforma y se fija adentro del catéter. Entonces uno puede tirar desde la punta del catéter, que es lo importante, y lo que hacemos con el estilete es transformar el cable en una vía de ferrocarril, obligando a que la vaina siga el cable, y no que la vaina obligue al cable a entrar en la vaina. Con lo cual, si uno hace esta segunda opción, tiene serios problemas de perforar la vena acá va superior. Entonces después que uno ha fijado el estilete, le ponemos una ligadura al aislante, lo fijamos en un anillo que tiene el estilete, y esto sirve para que cuando uno pone la vaina, no empujar la vaina como si fuera una manga de camisa. Estas son las vainas metálicas, estas las seguimos usando, estas curvas por suerte no, pero estas las seguimos usando y son fundamentales para entrar en la subclavia. Después, una vez que uno entró en el sistema venoso, uno que está dentro de la subclavia, las cambia por las de polipropileno, y aquí vamos a ver cómo se sale, aquí entramos con las vainas metálicas desde la yugular externa, una vez que estamos en la vena acá superior, lo cambiamos por las vainas de polipropileno, fíjense que este era un cable de fijación activa, que no se retrasco el screw, pero el screw no es el problema por la extracción, el screw es muy blandito, el screw se estira rápidamente cuando no tira, el problema está en la fijación alrededor del cable. Y uno van a ver ahora cómo esto se va a estirar como si fuera un clavo, ahí va, pero tiene todo estirado y no rompió nada. Y después seguimos con el catéter ventricular, vamos con las vainas metálicas, aquí las vamos a cambiar por las de polipropileno, aquí vamos hasta sacar el cable y extraerlo entero. Y después pasamos de las vainas de polipropileno, pasamos a las vainas estas, que era la Evolution, la primera en el modelo de esta Evolution, que ante cada disparo del gatillo, la punta giraba 360 grados, siempre hacia el mismo lugar, siempre hacia la derecha, con lo cual si los cables, había más de un cable y tenían adherencias comunes o fijaciones comunes, lo que uno podía hacer era que el segundo cable se enroscara en el primero y lo rompiéramos. Entonces lo que hicieron fue mejorarla, esta es la punta de corte de la vaina, y lo mejoraron con esta que es la Evolution, la Shorty RL, esta es la larga hasta el ventrículo y esta solamente para entrar a su clavia, y esta tiene la posibilidad de que ante cada gatillo un tiro va hacia la derecha y el tiro siguiente a la izquierda. Entonces son 360 grados a la derecha, 360 grados a la izquierda. Y si uno quiere por alguna razón que hacer un tiro a la derecha y el siguiente también a la derecha, hay un mecanismo de apretar el gatillo en forma más corta y después hacer un tiro largo como para que gira al mismo lado. Y después volvemos a uno y uno, y si uno quiere hacer para el mismo lado, siempre hay que repetir la maniobra, pero se puede hacer. Y esto es la superficie de corte de la cuchilla de la Evolution, y aquí vamos a ver la diferencia entre la Evolution y la Shorty. La Shorty es mucho más agresiva porque el tejido fibroso en la zuclavia es mucho más intenso que en la vena de cava superior y después en el ventrículo derecho y en la aurícula derecha. Y aquí tenemos los instrumentos, todos los que usamos habitualmente, este es el liberator, el estiletificador, las venas médicas, que hay tres medidas, la pequeña, la mediana y la grande. Hay cinco medidas de vainas de poliprotileno, siete, ocho y medio, diez, once y medio, trece French. Este es un rotador que lo usamos en la punta de las vainas, ya sea las metálicas o las poliprotileno, porque muchas veces viene sangre, refluye sangre, y cuando uno lo toma con los dedos, con los guantes, se patina mucho. Esto nos sirve para fijarlo acá y nos dé un poco más de torque. Y aquí tenemos esta pinza que se llama Crip Emostat, que lo que tiene son dos bolitas de siláctil. Ustedes fíjense que tienen como unas ranuras acá. Esto sirve para tomar el cable, sobre todo cuando nos queda muy cortito, o el cable ya fue cortado brevemente, uno tiene que ir cortando para ver si podemos pasar el estirete por dentro del conductor, para evitar que se nos vaya para adentro, se nos embolice. Tiene una característica muy especial, no aplasta el cable, no deforma el conductor. Después esto es un bulldog, y el bulldog es un extensor. Esto fue cuando lo idearon, lo idearon para extraer los cables que no tienen estilete. Estilete, es decir, los METRONIC 3830, se me fue el nombre ahora, son los que usan para las DEGIS, se usaban para estimulación septal, los SELECT SECURE. Y entonces, al no poder poner el estilete, en este anillo que está acá, en este hojal, se tomaba el cable ahí y teníamos el extensor como si fuera el liberator. Hoy, lo usamos para colaborar en la extracción de los cables de cable desfibrilador. Al cable desfibrilador le ponemos el estilete por el conductor, y pelamos también los cables de alto voltaje, los ponemos en este ojal, cerramos el ojal, y estamos tirando de los dos coils, es decir, tenemos mucho más dominio sobre el cable, porque tiramos de la punta y tiramos de los dos coils. Estas eran las vainas de electrovisturí que ya no usamos. Tenemos este, se llama one tie, que sirve para ajustar el aislante externo sobre el estilete y sobre el conductor interno y el externo, lo fija mucho más intensamente que la ligadura que le poníamos con el plinom. Aquí tenemos el material que usamos para la vía inferior, que es una canastilla de dotter, de vía retráctil, y un needle eye. Y aquí vamos a ver ahora cómo usamos la shorty. Van a ver qué es la shorty porque la vaina externa es cortita, la van a ver como los flecos que tiene, ahí van a aparecer ahora. Está peleando acá con mucho tejido fibroso, ahí están las colitas de la vaina externa, como si fuera un pileway. Y ahí va, hay que ir con mucho cuidado, uno va milímetro a milímetro. Esta ya la vimos, vamos a pasar a la otra, ahí vamos con la otra. Aquí estamos ya con la evolution, la cambiamos por la shorty, la shorty por la evolution, y aquí vamos con la evolution, vamos progresando. Después hacemos un juego entre la vaina externa y la vaina interna. Ahí vamos. Hay que progresar la vaina interna, ir con la vaina externa hasta donde llegamos ahí, y así un poco con cada una hasta superar la zona de fibrosis. Aquí estamos con la shorty, otra vez ustedes ven ahí las colitas. Esta es la evolution. Fíjense que este evolution, lo que tiene acá, también es una parte con filo, no es de teflon como son las otras. Estamos pasando el peor ángulo de todos, que es el ángulo entre la inominada derecha y la vena que va superior, y aquí vamos progresando. Y ahí va, ahí pasó la vaina externa, vuelve la interna a superarla, vamos progresando un poco más. Y en algún momento es posible que uno superó la zona de fibrosis, y con la vaina externa solamente seguimos. Un poco más con la externa. Y ahí viene la externa, y allá vamos. Seguimos con la de afuera, que también corta esta. Y ahí tenemos ya la punta del cable dentro de la vaina, y extraemos el cable dentro de la vaina. Ahí está. Y aquí tenemos otro caso, esta aguja no está dentro, esta fue, el ayudante la dejó a propósito ahí para molestar un poco. Y ahí vamos, tarda en cargar esta, pero va. Ahí va. En esta no se pudo poner la vaina externa, porque el espacio que había entre la primera costilla y la currícula era muy pequeño, así que la vaina externa no pasaba. Así que solamente tuvimos que trabajar con la vaina interna, y con mucho trabajo también para superar ese ángulo entre la innominada y la vena que va superior. Lo que uno trata muchas veces es de tirar un poco más del cable para tratar de rectificar esa curva. Hay veces que la vaina se clava en el tejido fibroso y lo que hace es rotar todo el cable junto y no avanza la vaina. Así que hay que volver para atrás, salir de esa fijación y progresar otra vez de a poquito. Y ahí vamos. Fíjense que estábamos tirando mucho de la punta del ventrículo porque la teníamos mucho más arriba. Estaba por acá, recién la punta del ventrículo. Y ahí vamos. Y ahí terminamos sacando el cable. Este era un cable muy viejo, también. Fíjense que alguien publicó que con las vainas de enlace tenían mucho más accidentes graves que con las vainas metálicas. Con las vainas mecánicas rotativas o rotatorias. Es cierto, hay menos accidentes con las Evolusion que con los láser. También depende de qué las usa y para qué las usa y qué pacientes son los presiopejos. Con las vainas de láser uno no puede superar nunca las zonas de fibrosis que tienen anillos de calcio. Con las vainas metálicas y con las vainas estas, con las Evolusion, sí se pueden superar los anillos de calcio. También hay este tipo de instrumentos que es un balón como este otro que se usan para los accidentes de vena cava superior. Primero hay que poner una cuerda, una guía, dejarla implantada durante la cirugía y tener el balón disponible para el supuesto caso de que uno tenga un accidente. Una vez, si uno tiene una perforación de vena cava superior, pone el balón, lo expande en la zona donde está la perforación y eso le da tiempo al cirujano cardíaco a abrir el tórax y hacer la sutura. Y para la vía femoral tenemos estos instrumentos que es una castilla de dotter y una guía retráctil. Teníamos en cuenta que cuando uno hace una extracción por vía femoral va a agarrar el cable donde pueda. En general en la aurícula, pero va a ser a partir de allí tracción simple porque no tiene ningún estilete en la punta que se obtenga el cable para que no se estire. Entonces uno con la guía retráctil toma el cable aquí en la aurícula derecha, después lo pone dentro de la canastilla y fíjense dónde fue agarrado el cable. En la aurícula derecha, aquí tiramos y aquí quedó la marca. Cuando uno usa el needle eye, que es este otro, fíjense la forma que funciona. Con esta asa toma el cable de esta manera y con esta otra cierra. Cierra y cierra así y uno empieza a tirar de acá y empujar con la vaina externa tratando de duplicar el cable dentro de la vaina. Pero fíjense cómo también se deteriora mucho el cable. Uno está haciendo tracción simple desde donde lo agarra. Y van a ver ahora cómo funciona esto. El needle eye entra por una punción femoral. También hay que entrar por la angular interna actualmente, es más cortito. Ya sacamos la guía, ahora vamos con con el sistema este de las dos asas. Ahí vamos a ir para por arriba, el trayecto es largo, ahí va a salir la primera asa, ahí toma el cable, lo cierra con la segunda y ahí empieza a traccionar. Cuando queda un cable suelto arriba, que se cortó, y se queda suelto ahí también, se lo puede sacar con esto. Ahora, el tema son estos que están muy verticalizados, que pareciera que hubieran crecido con el paciente, se estiraron, bueno, diseñaron un sistema parecido a este, pero que acá arriba se transforma en oblicuo y nos permite agarrar los cables que están muy pegados a la pared. Si no, de esta manera, no los hubiéramos podido agarrar nunca. Entonces tiene una curva, ahí va, y uno orienta esa curva hacia la pared, interavicular, y ahí agarra el cable, lo cierra y los trae también para abajo. Pero fíjense que está tirando de donde puede uno, no es que tira desde la punta del cable. Y después con la vaina externa uno puede subir, pero el tejido fibroso que hay en el camino, es difícil liberarlo. Fíjense, ¿cómo sacar este cable? Lo podemos sacar por vía femoral. Esta era una chica joven, que tenía un cargo de filulador, hizo una tocadrita bacteriana, se presentaron en un ateneo, y en el ateneo se resolvió que había que sacar los cables, pero como tenía una vegetación más o menos grande, no demasiado, decidieron que con las vainas se iba a embolizar seguro, y entonces le iban a sacar el cable por tracción simple. El resultado es que terminó así, y hubo que sacarle el cable sí o sí, y se lo sacamos por vía transauricular. Este cable. También hay otros amigos que cortan los cables, y los permiten que se retraigan, y quedan lejos de cualquier acceso vascular, o este otro. O, en este caso, que es un crash syndrome, el síndrome de aplastamiento, donde, si uno tira de acá el cable, se va a romper, pero resulta que estamos fuera del borde externo, de la primera costilla, y este sector que es donde se va a romper, no tenemos acceso de la incisión. Entonces hay que sacarlo de otro lado, o desde abajo, o desde la aurícula. Y la vía transauricular, la inventó, la diseñó el doctor Chip Bird, el más grande de todos, de quien aprendí lo que sé, y lo que es, es una resección de un cartílago costal, el cuarto o el quinto, buscamos de la aurícula por radioscopía, se reseca el cartílago costal, se baja la pleura, se abre el pericardio, se le hace una jareta a la aurícula, y por allí, introducimos una pinza de la poroscopía, y tomamos el cable, y tratamos de exteriorizarlo. Ustedes fíjense, este es un chico de 17 años, a quien le habían puesto, o implantado en el hospital de niños, un marcapasos BDD, cuando tenía 8 o 9 años. Resultado que, se fue a su ciudad natal, y nunca más se encontró el marcapasos, nunca. Hasta que un día, es un síncope, con el marcapasos apagado, muerto en Endos Life, lo internaron, le pusieron un marcapasos transitorio, porque el chico era sintomático, y como consecuencia, marcapasos transitorio, le hicieron la trocarditis. Preguntaron qué hacer, y se le dijo, poner un epicárdico, y no tires del cable, porque no se lo vas a poder sacar. Resultado que, le pusieron el epicárdico, tiraron del cable, y fíjense cómo está deteriorado el cable, roto por dentro del borde externo de primera costilla, imposible de abordarlo desde acá. Pero además, fíjense, el cable creció con el chico, está muy pegado a la pared, muy pegado, imposible agarrarlo desde abajo. Entonces, lo que hicimos fue abordar, el borde transocular, fíjense que estamos con una, con una pinza de laparoscopía, este es un portaaguja, agarramos el cable en la aurícula, y vamos a tratar de, bajar el cable, y esterilizarlo por la jareta. No pudimos. Entonces vamos a hacer al revés, vamos a tratar de desprender, la punta distal del cable, y tampoco. Lo que hicimos fue exteriorizar el cable, pasarle a una doble utilidad, dividimos el cable, lo cortamos, a la parte distal le pusimos un estilete y una vaina, y a la parte proximal una ligadura, y lo dejamos que se fuera para adentro, hasta pensar que hacíamos. Y aquí estamos ya, con el estilete puesto, y la vaina progresando, un tejido fibroso muy importante, chico de 17 años, hace mucho tejido fibroso, y aquí vamos sacando el cable, ya casi lo tenemos, ahí va, salió el cable. Y después lo que vamos a hacer es, uno le podría poner un estilete para arriba, en vías retrogradas, no teníamos otro estilete en ese momento, lo que teníamos era una ligadura, puesta ahí, y tratamos de enhebrarle la vaina en forma retrograda. Hoy, esta misma vía, esta misma incisión, y esta misma técnica, la usan con, o con las Evolusion, o con las Láser, para sacar este tipo de cable. Aquí vemos como progresamos, nos cuesta mucho trabajo, subir, subir, subir el cable, aún así, tirando mucho, no venía, hasta que entramos en la inominada, y ahí se empezó a desprender, y salió. Este es el resultado final, el disco evolucionó muy bien. Y después tenemos otra forma de sacar los cables, vía transyugular, es menos cruenta, y es para aquellos cables que uno, le parece que por la distancia donde están cortados, uno los puede llegar a exteriorizar, por la yugular interna. Y aquí está otro cable cortado, por dentro del borde externo, de la primera costilla. No podemos acceder desde ahí. O este otro, que implantaron este marcapaso, tuvo una infección de bolsillo, intentaron sacarlo con estiletes y vainas, no pudieron, cortaron el cable con el estilete adentro, por dentro del borde externo de la primera costilla, y le pusieron un nuevo marcapaso, y el paciente hizo la endocarditis. Resultado es que había que agarrar los cuatro cables, y entramos por la yugular interna derecha, y por allí agarramos los cables, y salieron perfectamente. Entonces fíjense, estos son los instrumentos que usamos. Este es un portacuco, y esto es una pinza de la perroscopía, que es de Storrs, y tiene, esto es un grasping de trompa de falopio. Nada que ver con marcapaso, ni con cardiología, pero esto cuando cierra, no aplasta el cable. Y uno puede tirar de acá, y ir haciendo deslizar el cable, como para espiritualizarlo, por donde estamos entrando, por la yugular interna derecha. Ustedes fíjense que acá, tenemos una, dos, tres, cuatro puntas, y aquí tenemos uno, dos, tres cables. ¿Dónde está el cuarto? Acá está la punta del cuarto cable. Y el otro, tampoco llega a ningún lugar, donde lo podemos tomar, desde un bolsillo. Entonces, pinza la perroscopía, uno entra por la yugular interna, y entra, desciende como si fuera por una chimenea, hasta la vena cava, superior, y hasta la aurícula derecha. Tomamos el cable, y lo llevamos por arriba. Queríamos estar seguros, que podíamos sacar estos cables, porque después había que sacar los otros dos, pero si sacábamos los otros dos, y esto lo dejábamos adentro, era peor que nada. Agarramos el segundo cable, y también se va con nosotros. Y aquí tenemos otro, otro más. Paciente que había hecho una infección de un bolsillo, del marcapaso del lado derecho, le implantaron el marcapaso del lado izquierdo, y llaman a la consulta para sacar el cable. Conociéndolos, les pregunté si no habían cortado el cable, porque solían cortar los cables, y la respuesta fue, un poquito. El cable se cortamos un poquito, un poquito terminó acá. Resultado que, ustedes ven bien, la punta del cable está, la punta del ventrículo derecho, exacto, salida pulmonar, pulmonar, pulmonar derecha. El paciente, el paciente lleva poco tiempo de implantado, entonces, estamos por la yugularia interna derecha, con un pigtail, para irlo a buscar, allí arriba, lo enganchamos allí, lo llevamos hasta la aurícula derecha, pensé que por ahí lo podíamos sacar con el pigtail, pero no llegamos hasta arriba, pinza el láparo, agarramos el cable, y allí ya vino. Una vez terminado de sacar el cable, el anestesista dice, ¿qué rompiste? Y nada, ese cable salió muy fácil, algo rompiste, porque viene sangre por el tubo de otra que. Bueno, empezamos a pensar, que no se había roto nada, esperamos, bueno, el paciente lo estabilizaron, se internó en terapia, y resulta que, después cuando el paciente se despertó, empezaron a preguntar, cosas que no había contado el paciente, que los días anteriores había estado con tos y espectoración hemotóica, lo que el paciente había tenido, una perforación de la arteria pulmonar en un bronquio, cuando sacamos el corcho, empezó a sangrar, el paciente vive, está bien, por suerte, y ahora vamos a responder la pregunta que ha dicho Javier, de quiénes pueden realizar las extracciones. Ustedes fíjense que por el año 2008, la SADEC, la Sociedad Argentina de Estimulación Cardíaca, había escrito, en el boletín oficial del Ministerio de Salud, las directrices de la Organización de Funcionamiento de las áreas de directo a fisiología y estimulación cardíaca, y decía que aquel que quisiera sacar catéteres de centro cavitario, debía haber participado como primer operador, en 10 procedimientos, en un centro nacional o extranjero. Teníamos fenómenos, pero resulta que, por el mismo año después, los americanos salieron con una task force, y dijeron que en vez de 10 eran 20. Y esto era 2008. Y que el instructor tenía que tener 100 extracciones realizadas con seguridad y eficiencia. Pero resulta que para 2009, un año después, en el consenso del 2009, del HRS, dijeron que en vez de 20 tenía que ser 40. le bajaron un poco el número al instructor que tenía que tener 25 y 75, pero que además para poder estar bien entrenado hay que sacar 20 cables por año. No solamente al entrenador ha sacado 40 cables del periodo de entrenamiento, sino 20 todos los años para mantener el entrenamiento. Y si uno se va a fijar en lo que dicen los europeos, los europeos dicen lo mismo. Dicen que uno tiene que sacar 40 cables, bajo supervisión, 10 de carga de friulador, 10 cables de más de 10 años, que el primero operador tiene que haber sacado más de 20 cables por año, y que de estos 40 cables, haberlos sacado por lo menos en no más de 30. Tienen que ser menos procedimientos, porque si no, ya un cable por vez es más fácil. Y lo que dicen además es que el cirujano tiene que ser, puede ser un electrofisiólogo o un cirujano. Porque ellos tienen que tener mucha experiencia en el implante de los cables, no solamente ser un cirujano o un cardiólogo. Y que hay que tener cirugía cardioterapia de backup, anestesista. ¿Y qué es lo que tenemos que tener? Como infraestructura. Un cirujano cardíaco en el lugar y dispuesto a realizar una terapia de urgencia, sí o sí. Backup de anestesia, SET completo, instrumentos básicos de extracción, radioscopia de alta calidad, por eso es que se puede hacer en quirófano o en hemodinamia, o en un híbrido como es un buen lugar también para hacerlo. Disponibilidad de ecografía transtorásica y tranestofágica. Equipo de monitoreo de presión arterial y oximetría. La presión arterial que sea, bueno, ya viene. Equipo de pericardios en tesis preparado. Caja de toracotemia disponible inmediatamente. Los europeos hicieron un trailer que se llamó Electra que decían que los centros de mayor volumen tenían mejores resultados que los de bajo volumen. Hicieron un montón de procedimientos. Incluyeron a 73 centros de 19 países y 3.550 pacientes consecutivos. Y el objetivo primario era evaluar la seguridad inmediata y a lo largo plazo de la extracción percutánea. Los objetivos secundarios fueron describir las características de los catetes, las indicaciones, las técnicas de los resultados. Se comparó la tasa de complicaciones dentro de trabajo y en el caso de la volumen. Esperaban que fuera muy diferente. Pero resulta que la tasa de complicaciones mayor del procedimiento hospitalario fue del 1.7. Incluyendo la tasa de mortalidad el 0.5 sin diferencias significativas entre los centros de alto y bajo volumen. Los centros de alto volumen tuvieron significativamente un índice de menor en complicaciones mayores hospitalarias de 2.4 y de muertes 1.2 a 2.5 en comparación con los centros de bajo volumen. El análisis multivariable y la atracción del centro de bajo volumen se asoció con un doble riesgo de muerte por todas las causas durante el estadio y un riesgo doble de fracaso de procedimiento. Mirando los números es muy poquito no es que es uno en la estadística la da vuelta como quiere pero ya viene es el doble pero en vez de uno son los pacientes no es que es tanta la diferencia. Y la eficiencia global fue alta 97% clínico contra 96% de éxito radiológico y los centros de alto volumen tuvieron un éxito radiológico de 96% contra 93% y el éxito clínico de 97% contra 94% no es mucha la diferencia. y el motivo de la extracción fue el más frecuente fue el de la infección 53% de los casos tienen muchos cables sacados por más funcionamiento o por upgrades y las complicaciones mayores relacionadas con el procedimiento y la muerte fueron más frecuentes en mujeres y el tiempo de implante de catéter de más 10 años que habíamos hablado antes y los predictores de fracasos clínicos incluyeron el sexo femenino tres o más carácteres para la extracción y el tiempo implantado de más de 10 años y la conclusión final es que la extracción percutánea es segura y efectiva con una baja incidencia de complicaciones potencialmente mortales y los resultados pueden aún mejorar si los centros realizan más de 40 procedimientos por año cuando el paciente va al quirófano tiene consentimiento informado historia clínica saber qué catéteres modelos y fechas de los implantes porque los catéteres los modelos son distintos y tienen distintas características fijación activa fijación pasiva si tienen fijación pasiva con espículas o con fins si el auricular tiene una J preformada o no si tiene fijación activa o pasiva si la activa es retráctil o no la dependencia del paciente es fundamental si tenemos que estimularlo de otra manera mientras estamos haciendo la extracción marcapazos externos y el cardiodefibrilador los análisis el paciente tiene que estar agrupado y tener sangre disponible la aerografía de los catéteres para saber si están todos dentro del corazón o hay algunos que estén fuera y si están en cavidades que no corresponden y por dónde entraron evaluar los accesos femorales y cervicales para ver si uno tiene que hacer alguna otra alternativa una vía central la línea arterial es un indicador muy importante sobre la condición del paciente el monitoreo no invasivo es insuficiente porque uno está traccionando el cable imagina el ventrículo dentro de la tricúpide y el paciente entra en asistoria la presión se va baja bruscamente pero seguimos teniendo un QRS y si uno no tiene una presión hasta que el manguito de la presión media funciona a dos o tres minutos cada dos o tres minutos es insuficiente entonces necesitamos el indicador este de la vía de la línea arterial invasiva el tórax preparado más que para una toracotomía el paciente tiene que estar preparado como para entrar en voz hay que pintarlo desde el mentón hasta las rodillas una caja de toracotomía con sierra los números de teléfono necesarios a mano por si está haciendo la extracción un electrofisiólogo o un cardiólogo y el cirujano está en paz y se fue a tomar un café tenemos que tener el número de teléfono para que venga disparado tener un ecocardiógrafo tenemos que manejar la anticoagulación porque hay pacientes que vienen anticoagulados y depende con qué confirmar la indicación apropiada para la extracción y también saber cuál fue la indicación para para el implante interrogar el dispositivo a extraer conocer los modelos catéteres de extraer determinar si alguno requiere alguna consideración especial conocer la fecha de los implantes de los catéteres el mismo que tenga 3, 4 años que tener 20, 25 esto también conocer los catéteres desabandonados y su fecha de los implantes y la dependencia de la estimulación eso es fundamental uno tiene que hacer un ecocardiano para conocer la fracción de la extracción identificar masas intracardíacas y vegetaciones y evaluar el funcionamiento valvular identificar el recorrido intracardíaco de los catéteres y la presencia de un terreno pericárdico pre-operatorio porque no es lo mismo que el paciente tenga un terreno pericárdico pre-operatorio a que lo tenga solamente después si uno encuentra en el postoperatorio un terreno pericárdico y antes no lo tenía es muy posible que sea sanguinolento si ya lo tenía bueno habrá que pensar un ataque no está mal para ver si los cables están adentro del corazón o no y algunos hacen alguna flebografía para identificar los lugares de estenosis u oclusiones venosas definir el abordaje y los objetivos de procedimiento que es la extracción percutánea versus cirugía abierta abordaje híbrido para la extracción objetivo de procedimiento es traer un catéter extracción múltiple o extracción de todo el sistema depende de cuáles sean las razones para sacar los cables y si es infección hay que sacarlo si es una endocarditis hay que sacarlo todos si es una infección de bolsillo los del lado del bolsillo infectado si es una extracción para hacer un upgrade es posible que uno haga solamente la extracción de un cable y después de terminar que vamos a hacer post extracción ¿tiene indicación de reimplante? en los países desarrollados hay entre un 30 y un 50% de pacientes que no son reimplantados son muchos lo que uno no sabe si se curaron de la indicación que habían tenido si el paciente no quiere ser reintervenido o hubo una sobreindicación y el otro tema es el tiempo para el reimplante si es por infección va a depender si el paciente tuvo una infección de bolsillo o si tuvo una endocarditis y fíjense lo que decía Frank Tigers allá por el año 2002 que este es un cirujano canadiense donde existen centros con esta subespecialidad no se puede tomar como conducta para extraer catéteres crónicamente implantados tirá un poquito y mirá que pasa particularmente tirado los catéteres cortarlos y permitir que se retraigan y embolicen el lecho vascular es una práctica inaceptable que coloca en riesgo al paciente y a futuras detracciones y ahora vamos a una reflexión final primero tenemos que interpretar la situación de juego en que me encuentro es decir saber qué es lo que tiene el paciente hacer el diagnóstico de lo que tiene el paciente después tengo que abrir mi archivo y buscar cuál es la mejor solución que puedo ofrecer y el tercer paso es ejecutar la técnica correctamente eso es eso me toca a mí qué qué instrumentos tengo para hacer la cirugía qué es lo que sé hacer de qué cuento como equipo y muchas veces no se ven las dos primeras que son fundamentales si lo entendemos así no se puede jugar no se puede ganar sin jugar bien ¿y quién dijo esto? un entrenador de vole seleccionador argentino de voleibol y es absolutamente aplicable a nosotros y muchas gracias muy lindo gracias Héctor muy linda Andresito ¿tienes alguna pregunta? sí es interesante hay dos preguntas que te hacen Héctor que por ahí sea la misma o sea que lo hacen estar en la misma respuesta la primera es ¿qué tipo de cable es más difícil respecto a si un cable de resincro un cable de CDI doble coil o uno de ventrículo derecho o de aurícula derecha y la segunda es ¿qué secuencia utilizás cuando encarás una extracción multicable? bueno el cable más difícil de extraer así es el cable de filador con doble coil y si tiene más de 10 años de puesto así al rango general y después el otro cable que es muy difícil y que es el que uno no quisiera tener que extraer y en todo el mundo pasa lo mismo es el cable del FDD el que tiene los anillos auriculares y estimula el ventrículo esos son los cables más difíciles después respecto de los cables de seno coronario en general salen fácil sobre todo la parte intraceno coronario suelen estar pegados hasta que llegan al ostium del ostium adelante salen más fácil y el orden para extraer los cables es el que uno va a presumir que va a ser más fácil de sacar primero y así sucesivamente el que seguramente va a ser más fácil es el catéter auricular pero en general son de eficacia activa y tiene recorrido más corto si uno saca ese cable primero si es que viene ya tenemos más espacio para pasar las vainas para el segundo el segundo podría llegar a ser el seno coronario si es que está pegado a veces uno aborda el seno coronario y sale de entrada solito sin hacer ninguna maniobra sino hay que poner el estilete en las vainas y con las vainas llegar hasta el óseo del seno coronario y ver si viene o no viene y después el ventricular y el ventricular si son de eficacia pasiva en general son más difíciles de extraer sobre todo si tienen mucho tiempo implantado la eficacia activa ventricular si tienen mucho tiempo implantado también se fijan mucho no depende del screw y no depende de las de las aletas depende de cómo se fije el resto del cable dentro del ventrículo derecho bárbaro una cortita que hasta qué tamaño de vegetación recomendás hacerlo por vía y cuándo ya pasas a una cirugía abierta las guías han ido cambiando al principio sacábamos cables con vegetaciones de hasta 10 milímetros después nos fuimos animando más fue a 15 después el consenso 2009 dijo 20 milímetros y en el 2017 llegamos a 25 milímetros esos son los tamaños actualmente si uno tiene una vegetación de hasta 25 milímetros lo tenemos autorizado según las guías sacarlo por vía precutánea va a depender también si el tiene de 25 milímetros el paciente es muy chiquito la pulmonar no va a tolerar semejante vegetación y hay pacientes que son a veces con vegetaciones más grandes de 4 centímetros y 40 milímetros las han operado y no pasó nada pero estamos la norma es hasta 25 milímetros que pueden sacar por vía precutánea más grandes abrirlos si no yo no sé si vos tenés otra pregunta yo preguntas preguntas no tengo pero me gustaría una reflexión para que nos diga que tiene más experiencia en esto estos procedimientos están estandarizados básicamente desde el 2009 luego por las guías del 2017 2018 europeas americanas etcétera personalmente considero que es un procedimiento que como vos decís tiene una mortalidad que puede ser baja 2% 3% tampoco es una una mortalidad para no tenerla en cuenta el 100% cuando te toca esa voz es lo que siempre digo y el 100% también es para el paciente por lo consiguiente bueno yo con información de cardíaca creo y considero que hay que tener un standby cardíaco como vos opinas también en eso sí considero como tal que no es tirar solamente hay un registro que lo estás lidiando vos de alguna otra manera que es el RENERI en el cual ya hay muchos casos y ya debería salir lo primero que está pasando en la República Argentina por consiguiente realmente ¿qué cuidados tendrías que como corolario final decirnos a nosotros que extraemos cables etcétera etcétera en el cual nos parece que es una práctica pero lo tenemos yo creo que lo primero que uno tiene que tener es el entrenamiento uno se tiene que entrenar porque no alcanza con sacar un cable 2 mirar un video mirar como uno tiene que participar y hacerlo uno como primer silucar eso es la única forma de juntar experiencia pues es la única manera que uno va a saber hasta dónde puede tirar cuánto puede tirar dónde puede tirar hasta dónde puede ir con las vainas y cuándo parar porque hay veces que uno dice basta hasta aquí llegué y no seguimos si uno se empecina y sigue muchas veces puede romper y al paciente no le va a gustar y lo otro es tener cuando uno va a operar un paciente es tener todo el material no un estilete y una vaina por cable hay que tener más hay que tener variedad de vainas porque muchas veces el PAMI te da un estilete y una vaina y vos vas a sacar un cable con una vaina de 10 y resulta que el paciente tiene un tejido fibroso muy importante y con la vaina de 10 no pasas y necesitas una de 11 y medio y no pasas y necesitas una de 13 y no pasas y muchas veces necesitas una vaina de las Evolutions cuando no tenés más no tenés más solución o no tenés más remedio cuando empezamos a usar las Evolutions yo tuve la suerte que pude traer alguna y las usaba cuando no tenés más remedio el resultado que la usé 70 veces esas vainas es decir que en 70 casos hubiera fracasado a pesar de haber usado los distintos tamaños de las vainas de polipropileno hoy si me decís con qué empezás y si tengo la vaina de Evolution conmigo de entrada y sí le usamos de entrada porque salvo que sean cables muy jóvenes de 2, 3 años pero si un cable son de 10 años dame la Evolution seguro para empezar porque facilita mucho la cosa viene mucho más fácil los cables y hay que tener todos los tamaños de las vainas y tener de repuesto porque se te pueden caer se te puede deteriorar la punta necesitas una vaina nueva y qué haces parar la cirugía o por ahí te dieron una vaina de 10 para salir de un cable de filiador y no pasás entonces uno tiene que tener un arsenal de instrumentos así como van a parar las válvulas tenés más de una tenés más tamaño cuando van a hacer una ablación tienen no un cable varios cables para hacer las ablaciones ya sea de filiación auricular ya sea filiaciones ventriculares necesitan hacer la ablación de las arritmias necesitan más cable necesitas instrumental como para poder hacer las cosas bien no hago se me terminó no tengo otra cosa para acá no se puede hacer eso si eso está realmente lindado a las frustraciones y a los fracasos ¿no es cierto? y si esa es la realidad la experiencia por un lado y por el otro lado el soporte que podamos tener como institución o como material etcétera etcétera eso es indudable bueno no sé Andrés si tenés alguna otra pregunta ¿te parece? no pregunta no pero yo tuve la suerte de formarme con Héctor en el hospital y conozco el material que tiene hace mucho tiempo y hace mucho tiempo que venimos usando las Evolusion en particular antes de que las traigan acá a Argentina él ya las tenía y es tal cual como dice muchísimas veces tuvimos que usar ese haz abajo de la manga porque realmente los cables no salían por supuesto no eran pacientes que tenían cables de 2, 3 años sino teníamos varios pacientes sacados con cables de más de 20 años y realmente poner la Evolusion dentro del paciente hoy a mí personalmente me da mucha tranquilidad me parece que es un cambio de paradigma con respecto al material previo y sobre todo la Evolusion nueva porque la Evolusion vieja si vos tenías que sacar más de un cable muchas veces enroscabas un cable en el otro y era un problema con la Evolusion nueva facilitó mucho los cables mucho el tema pasa más fácil y con menos complicación para el paciente realmente y la otra que ayuda mucho la otra que ayuda mucho es la shorty porque me ha pasado algunas veces que no a mí las vainas metálicas me gustan mucho porque las manejo bien y me siento muy seguro con las vainas metálicas pero hay veces que no pasa la metálica y uno agarra la shorty y empieza a buscar la vuelta de a poquito hasta que puede invocar y logra pasar con la shorty así que uno debe tener de todo el instrumental para poder tener más opciones para el paciente si convengamos que saltar desde un liberadito y una vaina de inox de estas a saltar una evolución hay una diferencia muy significativa yo creo que mucho de aquellas tracciones y contra tracciones que nosotros hacemos a veces con las vainas de inox ya con la evolución se maneja totalmente distinto ¿no es cierto? y por ende el porcentaje no de fracasos vuelvo a decir que nosotros debemos tener que eso está alindado a los resultados finales que luego bueno quedarán plasmados totalmente bueno doctor Mazzetti nada muchas gracias y no sé si quieren agregar algo más ¿querés que mostremos algún paciente? podemos hacer algo cortito hicimos ya una hora 40 minutos o más lo dejo a criterio de ustedes si quieren cortamos acá y si no seguimos 10 minutos más y mostramos 2-3 pacientes hagamos 10 minutos más no más que eso ¿le parece? listo gracias 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 ahí vamos el primer paciente es un varón de 66 años de edad con un primer implante en mayo de un CDI del año 2009 que le hicimos a Braid a Cardio con Recinco en abril del 2011 en abril del 2012 que es lo que ocurre cuando hace un upgrade muchas veces termina con infección y aquí estamos marcando donde vamos a hacer la incisión que tiene que ser una incisión paralela a donde entran a como entran los cables en la subclavia y aquí tenemos el cable del CDI el cable de seno coronario el auricular ya salió y aquí estamos entrando con las vainas metálicas que van a ver cómo se progresa con las vainas metálicas por ahí todavía en su clave denominada seguimos con las vainas metálicas cuando llegamos a la curva aquí las cambiamos para evitar irnos de viaje hasta ahí llegamos las cambiamos por la de polipropileno y tratamos de tirar lo más posible que la cuerda el estilete más el cable nos haga de vía de ferrocarril para obligar a que la vaina siga el recorrido del cable el cable por suerte no era un cable muy viejo y tener endocarditis en general sale más fácil que los que son los cables que son que uno los va a reemplazar porque están deteriorados o porque uno quiere hacer nada bueno y aquí vamos esto es lo que salió les dijense que este era un cable riata está roto también además del infectado roto ahí se ve y entonces en 46 años el implante fue un cuté prolongado en noviembre de 2001 cuando fuimos a hacer la extracción por mal funcionamiento del cable eran 136 meses implantados así eran más de casi 12 años 11 años y medio y un cable de fijación pasiva de los Gaidan implantado en tracto de salida de la pulmonar porque tenía un corazón chiquito y en la forma que estaba si poníamos el coil en la punta o la punta del cable en el largo del trículo derecho no íbamos a tener buen choque y aquí está la que era la foto preoperatoria uno dice cómo damos la vuelta para sacar este cable y así fue fíjense la cantidad de tejido fibroso que tenía en el coil distal algunos dicen que el coil distal si no está puesto en el tracto de salida hace un tejido fibroso no estoy de acuerdo fíjense en esta paciente la cantidad de tejido fibroso que hizo ahí esta paciente presentó una stroke durante la cirugía tuvo una restitución adíntegro por suerte y en el eco previo no se había visualizado que es una de las cosas que uno tiene que fijarse antes de la cirugía de extracción por la duda y este es un varón de 37 años de edad portador de un brugada el primer implante en julio de 2005 un shenjut reata otro también degenerado en el 2011 y en el 2012 deterioró el catéter con franco descenso la impedancia del catéter ruido refrieto ahora que muestra deterioro y aquí vemos el cable miren acá ven el cable roto ahí se ve bien el cable roto esto es el posoperatorio el cable que sacamos fíjense el exterior de este cable y esta es una mujer de 48 años de edad operada en diciembre de 2010 el primer implante un cario de fibrilador de 72 meses de antigüedad un riata después se le implantó un Gaidan 0148 ocurrido del anterior y había quedado el anterior ahí con un estilete puesto adentro aquí lo ven hubo que sacar los dos cables me costó muchísimo trabajo a ver esperen que yo quiero ir a un paciente especial dos pacientes les quiero mostrar sí o sí acá tenemos esta paciente mujer 54 años de edad con displasia ritmogénica ventrículo derecho implante cario de fibrilador en octubre 2005 con bolsillo retrovectoral con cambio de genero en 2014 con un implante mamario bilateral falla de estimulación descensado del cateto ventricular con choques escurios y reprogramación seroma del bolsillo de la prótesis de la mama izquierda extracción de ambas prótesis y colocación de CDI en el bolsillo de la prótesis consideraron que el bolsillo no está infectado operación realizada por un cirujano plástico ojo con los cirujanos plásticos siguió con el seroma la señora viajó a Estados Unidos en consulta también consideraron que el bolsillo no estaba infectado y le implantaron un tercer catéter de marca paso dejaron el generador prefectural subclavicular suturado le pusieron el punto arriba para que no dijera que se desplazaba volvió al país el generador empezó a descender hasta aparecer en el circo submemario le mandaron para hacer una plástica por cierto los que la recibieron consideraron que estaba infectado y vamos a sacar el sistema de extracción entonces fíjense los cables los tres cables y donde está el nuevo puesto el septum apareció así la paciente le sacamos todos los cables el tema era de esta paciente como tenía de clase ritmogénica la pregunta era le sacamos los cables por vida percutánea o la ponemos directamente en bomba el tema es que no hay mucha experiencia en el mundo cuando hicimos esta operación buscamos bibliografía a ver que decían los demás y había dos trabajos uno con dos tres casos y un multicéntrico con 15 así que mucha experiencia no había y les había ido bastante bien con la extracción percutánea en esos pocos casos entonces el pensamiento o el razonamiento fue si la vamos a poner en bomba primero hagámosle una extracción percutánea si tenemos alguna complicación la bomba la tiene comprada y si le sacamos el cable y sin complicaciones ganamos ese fue el razonamiento que hicimos y bueno salieron los cables y la paciente no tuvo ninguna complicación a ver esta esta sí esta a ver allá vamos fecha de cirugía mayo 2016 mujer de 38 años de edad portadora un bloqueo de completo congénito a los 2 años de edad en 1980 implante picárdico con marcapasos intratorácico no tenía lugar donde ponerle por afuera del tórax el marcapaso chiquitita queda a los 10 años en 1988 no hubo implante picárdico por vía sucifórica en el 91 implante marcapaso endocabitario unipolar por subclavia derecha en mayo de 2004 implante un VDD por la subclavia derecha abril de 2015 falla del catéter VDD en la parte de estimulación y sensual ventricular y le implantaron un nuevo catéter ventricular por la subclavia derecha usando los anillos auriculares para mantener el doble clavar y esta es la foto aquí tenemos el marcapasos intratorácico con dos catéteres epicárdicos que se ven acá aquí se ve el sucifoido y aquí tenemos los tres cables del lado derecho uno que es este finito que es el unipolar el de 1991 que hace un loop dentro del tracto de salida después tenemos este que es el VDD y el último cable hasta aquí veníamos fenómenos pero que hizo la paciente una infección de bolsillo como era de esperar después de tanto manoseo de un bolsillo dependiente de la estimulación entonces en mayo de 2016 HRS 2016 fui a HRS y aproveché a preguntarle a mis amigos ¿qué hacemos con esta paciente? agarré primero le presento al paciente dice la despedida fue que tengas mucha suerte good luck agarro un segundo y la respuesta fue la misma good luck hasta que al final termino con el doctor y ya cansado del good luck le pregunto si tenía que tener en cuenta la extracción por vía transauricular por esta paciente por el cable ese que estaban en el tracto de salida me dice ¿cómo manejar la transauricular? y me las arreglo bueno dale tened cuidado y eso es todo bueno allí fuimos extracción de todo el sistema derecho se usó un liberator vainas rígidas metálicas vainas de poli pluré de 11,5 y 13 flechas y una evolution de 11 en junio de 2016 no había implante control lateral mientras tanto la estimulamos con un catéter de los definitivos usado como transitorio también de la yucular interna derecha y se le puso un marcapaso pegado a la piel como usamos ahora para las tablas y este es el final de la historia con los cables puestos del lado izquierdo nuevamente y ahí nos había quedado la punta el tip del catéter ventricular del BDD y este otro también después nos vamos paciente de 54 años masculino a quien en mayo de 2012 implantaron un marcapasos mucha dificultad durante el implante no le pudieron implantar el catéter auricular en septiembre 2013 reoperado plástica de bolsillo tratado con antibióticos en 2014 agosto consulta por infección de bolsillo esta es la foto del bolsillo y esta es la foto de marcapasos donde se ve que hay un solo cable y el catéter auricular no está puesto esto es lo que se le interrogó al paciente le digo tardaron mucho en operarlo si tardaron como 4 horas tuvo que venir otro para ayudarlo a poner el cable digo usted no tenía una vena de caba izquierda con esas cosas de la vida si bueno le pusieron el cable a la vena de caba izquierda que era de ficación pasiva ustedes miren bien la radiografía porque uno muchas veces no se da cuenta lo que tiene ahí tiene muchas cosas bueno había que sacar el cable y por suerte el paciente no era dependiente de la estimulación y había que implantar un cable nuevo ¿le haríamos una flagografía a este paciente? y yo creo que sí usted fíjense tenía vena de caba izquierda única y había que poner el cable los cables por el lado derecho a esa vena de caba izquierda única y si uno mira la radiografía esta no tiene vena de caba superior a la derecha esto me lo enseñaron después los pediatras que hacen malformaciones congénitas pero yo ahí no lo había visto y así fue el final con un cable puesto en la aurícula que tampoco tenía orejuela el señor en el eco no tenía orejuela y esto está puesto en el septum del ventrículo derecho a ver este no está miren esto es un señor de 82 años que entró con un síncope le intentaron poner un transitorio por la jugularia interna y no pudieron se les hizo un nudo no lo pudieron sacar le pusieron un transitorio por abajo y llamaron a los hemodinamistas para sacarle este cable y ya termino y no se animaron porque tenían miedo de desplazar este cable entramos por la vía jugular interna con la pinza y sacamos el cable sin problema salimos sí porque si no nos van a echar y nos van a cortar vamos a las dos horas no pagaron más en todo un rato no me importa sigo con un plato para seguir pero bueno toda la vida nos pongo que un rato pero podemos programar una próxima y ojalá también presencial dentro de poco así que nada Doc mil gracias como siempre un maestro un placer escucharlo millones de felicitaciones para usted de todos sus colegas Javier Andrés mil gracias también por acompañarnos y bueno ojalá nos encontremos pronto y H gracias por todas las opiniones de los dos comentadores que están ahí muchas gracias a los dos un honor muchas gracias a todos Adri Andrés gracias a todos muchas gracias a todos y gracias buenas tardes nos vemos suerte suerte gracias a todos y gracias a todos